Hay un pulso que sigue latiendo, que nunca se ha apagado, y ese es el pulso del rock. En un mundo donde los empresarios de la música han prostituido el arte y los artistas genuinos luchan por un lugar en los grandes escenarios, hay una llama que sigue ardiendo, una llama que se niega a apagarse, incluso cuando la audiencia es escasa y los aplausos son tímidos. Esa llama es el rock, la esencia misma de la resistencia. Porque no importa si tocas para 10 personas o para 1.000 personas, estás manteniendo viva la verdadera música, estás desafiando a aquellos que han convertido la industria en un juego de números y cifras. Cada acorde, cada grito, cada sudor derramado en ese pequeño escenario es un acto de valentía, es un grito de desafío contra la mediocridad y la conformidad. Porque el rock no se trata solo de notas y letras, se trata de pasión, se trata de lucha, de mantenerse fiel a uno mismo. Y esa gente que está ahí, en la penumbra, aplaudiendo y coreando, también es parte de la resistencia. Son los guerreros silenciosos que se niegan a rendirse, son los que entienden que la música no se mide por la cantidad de seguidores en redes sociales o las ventas de entradas. Así que, queridas bandas del under, no se desanimen, sigan tocando, sigamos resistiendo, aunque toquemos para 3 personas, porque cada nota que sale de sus instrumentos es un golpe contra la apatía y la comercialización y la banalización del arte. Y aunque el mundo parezca estar en contra, ustedes son la chispa que mantendrá viva la llama del rock.